Hemos comentado y que solicitamos la protección civil del Estado, bueno, que fuera a verificar también en el Cusigüidiache, en el municipio de Cusigüidiache, y bueno, mañana tenemos la comparecencia a las 9 horas, una miércoles, bueno, de protección civil. Entre otros temas, está este que comentan ustedes y que comentamos de la mina, que fue lo que pasó, si solventaron todas aquellas observaciones que Protección Civil del Estado hizo. Hemos estado en contacto con el director de minas del gobierno del Estado de la Secretaría de Economía en ese sentido, y sé que sí se atendieron, pero bueno, quién mejor que mañana la protección civil nos lo diga en esta reunión. La invitación es al fiscal general, que es el jefe, bueno, está girada con Luis de Jesús Luján Peña y con Virgilio Cepeda, con Coppia. Seguramente uno de los dos o los dos estarán aquí en esta comparecencia en la comisión de Cabezal. Y bueno, al director de minas del gobierno del Estado le hemos dicho, insistido en esta situación de las demás minas que hay en el Estado, no solamente de esta. Y lo que nos comenta él, bueno, es que con la parte de la Secretaría de Trabajo General, sí se hacen las inspecciones y de que nos responda a esta mina. Y nos indica, en la conversación, en la entrevista que tuvimos con él, bueno, muchas de estas minas cotizan en las bolsas. Y bueno, con medio específico este seguimiento que se le da a ellas para que cumplan con todas las cuestiones de protección civil, entre otras.